El día de ayer muchos medios de propaganda rusos han hecho eco de un artículo del New York Times donde supuestamente afirma que Ucrania ha perdido el 20% de sus fuerzas. Sin embargo, tan solo se basaron en el título y no en el artículo, quedando como siempre en vergüenza. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El día de ayer, 15 de julio, el New York Times publicó un artículo en el cual afirma que Ucrania sufrió grandes pérdidas durante el inicio de su ofensiva. El artículo tiene el título de Después de sufrir grandes pérdidas, los ucranianos se detuvieron para repensar la estrategia. Mientras que su introducción dice Al principio de la contraofensiva, Ucrania perdió hasta el 20% de sus armas y blindados. La tasa disminuyó a medida que la campaña se desaceleró y los comandantes cambiaron de táctica. La verdad es que si nos basamos solo en la introducción del artículo, efectivamente sí dice que Ucrania perdió el 20% de sus fuerzas. Pero aquí es donde se vuelve importante no guiarnos solo con el título, es importante continuar leyendo. El primer párrafo del artículo dice lo siguiente En las primeras dos semanas de la extenuante contraofensiva de Ucrania, hasta el 20% del armamento que envió al campo de batalla resultó dañado o destruido, según funcionarios estadounidenses y europeos. En este primer párrafo, que ya forma parte del artículo, nos aclara que Ucrania no perdió el 20% de sus fuerzas, sino que perdió en sus primeras semanas de ofensiva el 20% de las fuerzas que enviaba al ataque. Esto significa que si Ucrania enviaba 10 blindados en una ofensiva, dos de ellos eran destruidos o dañados, si envió 100, entonces 20 eran dañados o destruidos. Pero como ya vimos en muchas ocasiones, Ucrania ha recuperado muchos de sus blindados dañados, así que ese 20% disminuye a medida que se recuperan blindados. Ahora bien, sabemos gracias a los documentos filtrados que Ucrania entrenó hasta 12 brigadas para esta ofensiva, de esas 12 sabemos que ya ha utilizado 3 de ellas, pero estas no son todas sus fuerzas, ya que mantiene otras unidades en todo el frente. Estas 3 brigadas, que representan un cuarto de las brigadas creadas para la ofensiva, perdieron el 20% de su equipo. Como ven, la noticia no es exactamente como lo cuenta el título, y aquí la importancia de ver todo el contenido. En el primer comentario dejaremos el enlace al artículo del New York Times, para que puedan confirmar por ustedes mismos que no dice que perdió el 20% de sus fuerzas, sino el 20% de lo que enviaba al ataque. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.